Yo les bendiga hermanos a cada uno de ustedes. En la conferencia de calificación para ser libres, se me hizo muy importante el punto principal que debemos de buscar ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento y siempre va a haber alguien que esté dispuesto a hacerlo. Que no nos dé pena, sino buscarla porque lo necesitamos. Es un punto que a mí habla mi corazón en esta conferencia. Y otro punto es el creer. Creer que podemos ser libres y creer que la sangre de Cristo tiene poder para podernos limpiar de todas ataduras y opresiones. Este es un punto muy importante donde el Señor ha estado trabajando en mi vida porque día con día he visto que yo tengo que creer que soy libre y caminar en la libertad que Cristo me dio. Otro punto importante que el Señor habló en mi vida en esta conferencia es que debemos de confesarnos nuestros pecados, pero no solo confesarlos, sino renunciar a Él para que podamos caminar en santidad y en libertad. Ese punto recalca mucho porque a través de ahí podemos ser libres y podemos ser sanos en total libertad. Que debemos confesar con un arrepentimiento genuino y verdadero. Solamente así podemos estar bajo la cobertura de Papá Dios para que nos cuide y para que nos dé más sabiduría. guardarnos de todo pecado y de acorrucarnos bajo sus alas para que no caigamos de nuevo y volvamos a la esclavitud de donde Dios nos ha sacado, de donde el Señor nos ha hecho libres por su sangre y por su llaga fuimos nosotros sanados. Gracias.